Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, se motiva sin necesidad de hablar Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, se motiva sin necesidad de hablar Dicen, you say, dale duro, quiere más Hola mi gente de Buenaventura, esto es tu zona Click El día de hoy regresamos después de un fin de año cargado de alegría, de mucho amor De mucha tolerancia para todos nuestros compañeros y familiares Hoy quiero desearle un feliz año nuevo, un feliz 2023 El cual esté lleno de bendiciones y de mucho amor y alegría en Buenaventura Hoy tenemos un reencuentro con lo viejo, lo que ha pasado el año pasado Mostrarle lo que ha acontecido en todo ese tiempo Mostrar presentaciones pasadas de artistas, contenido noticioso Y mostrarle lo mejor que tiene nuestra Buenaventura A través de su programa juvenil número uno en las redes sociales en el Pacífico Colombiano Y a través de Telemar Canal 2 Así que, gracias a todos ustedes por seguirnos en este momento Y vámonos directamente con el contenido musical que a usted le gusta Hoy vamos a recordar la presentación de un artista muy importante de la ciudad de Buenaventura Que participó en el concierto Ventura Realizado y creado por esta empresa de aquí, audiovisual, Cabe Les Producciones Así que vámonos con Yuset y su presentación en el concierto Ventura Criminal, criminal, dicen Yuset Hoy vuelvo a despertar con más ganas de luchar para que vuelvas a mí No comprendo en qué momento te perdí Parece que fue ayer que te vi tan feliz Justo aquí En el mismo cuarto, en la misma cama, dándonos besos en las mañanas Era nuestro propio cuento de hadas, entonces como es que ya no hay nada Así cometí un error y soy consciente, porque el único que está en mi mente Desde el día en que te conocí fue amarte hasta la muerte No voy a buscar culpables, aquí nadie tiene culpa Pues yo solo voy a amarte Y el que ama siempre lucha, así como dijo mi madre Cuando hay amor nunca se juzga Vuelve junto a mi amor No voy a buscar culpables, aquí nadie tiene culpa Pues yo solo voy a amarte, el que ama siempre lucha Así como dijo mi madre Cuando hay amor nunca se juzga Vuelve junto a mi amor Ya no soy el mismo, me siento en un abismo Sin tu amor yo no soy nada, sin la luz de tu mirada Hoy las noches son más frías Es que sin tu compañía Día a día siento se me va la vida Me siento perdido buscando tu nido Tu cuerpo y tus labios me tienen jodido O en la noche oscura me deja lo frío El saber que tu cuerpo ya no será mí Recuerdo mis manos tocando tu piel Tus lindas sonrisas me hacen enloquecer Segundo a segundo te quiero tener Besando tu boca con sabor a miel Ya no soy el mismo Me siento en un abismo Sin tu amor yo no soy nada Sin la luz de tu mirada Hoy las noches son más frías Es que sin tu compañía Día a día siento se me va la vida No voy a buscar culpables Aquí nadie tiene culpa Pues yo solo voy a amarte Y el que ama siempre lucha Así como dijo mi madre Cuando hay amor nunca se juzga Vuelve junto a mi amor No voy a buscar culpables Aquí nadie tiene culpa Pues yo solo voy a amarte Y el que ama siempre lucha Así como dijo mi madre Cuando hay amor nunca se juzga Vuelve junto a mi amor Vuelve 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 Oye Te lo Dice You say Óyeme AB Music Rus 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 Oye Y recuerda que sigue estando en mi corazón Esta canción va para todas las princesas Vuelve Vuelve Que me siento culpable Este You say En la casa Dicen You say You say You say Gran artista local Un joven que la está dando toda Para salir adelante con la música La cultura Y trabajar 100% Con los jóvenes de Buenaventura A través de lo audiovisual Y musical Ahora Vámonos directamente A recordar Otra presentación Que a todos ustedes les encantó Los Bots Un grupo Conformado con Un artista llamado Doggy Y un artista llamado RBM Maquiller También está Javier Cizá Y muchos artistas Que el día de hoy Están aquí A través de tu programa favorito Y que siempre Han salido adelante con la música Así que vámonos con la presentación Del concierto Aventura De RBM Maquiller El Doggy Los Bots Dicen Yusef Los Bots Esta la hice pa' usted Señorita Pa' que mueva la cadera Y la cinturita Esta la hice pa' usted Panita Pa' que perrate la mami En la pique Yo De cabeza me voy pa' la playa Yo De cabeza yo voy pa' la discoteca Yo De cabeza yo voy pa' el remate Y no me tiene que coger Pa' todo esto pase Toma 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 Y esta la hice pa' que la baile, esta la hice pa' usted, señorita, pa' que mueva la cadera y la cinturita. Esta la hice pa' usted, bandita, pa' que perrate la mami en la pique. De cabeza me voy pa' la playa, de cabeza yo voy pa' la discoteca, de cabeza yo voy pa' el remate. Y un tire que coge cuando costó pa' sí. De cabeza me voy pa' la playa, de cabeza me voy pa' la discoteca, de cabeza me voy pa' el remate. Y un tire que coge cuando todo esto pase. R.B.N. Maki. R. Yo no quiero copia de nada, solo quiero meterme una de bata. Que me deje el partidito, bajito, un perreo suavecito. Y que me traigan la tapuja pa' tirer de la champaña. Que no se preocupe, de aquí no hay plata, pero trago sí hay. Pa' matar la goma. Pero trago sí hay. Pa' matar la goma. Cero, este es puro jengere. Cero golpeo y yo ando también. Yo quiero tomar hasta el amanecer. Y un tire que coge cuando todo esto pase. Toma, 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 toma y voy gozando. Toma, 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 toma y voy gozando. Toma, 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 toma y voy gozando. Y un tire que coge cuando todo esto pase. Mucho actor todavía hay ganas. Pa' seguirme descurando con los panas. Con la mami, con los panas, vacilando en la casa. Que la vieja bochichera ya llamó la policía. Que importa pues estamos al día. Con la mami, con los panas, vacilando en la casa. Rico, 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 rico. Pa, pa, rico, pa. Rico, 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 rico. Pa. Mucho alcohol y todavía ganar Y me to' curando con los papi Con las mames En la playa, vacilando como narcas Toma, 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 toma pa' que goce Toma, 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 toma pa' que goce Toma, 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 toma pa' bien Y esta la hice pa' que la baile R.B.M. Maki R.D.L.E.Y.D.K.Y. Charlie Producciones Oye, a otro nivel Brian DJ en la marca DJ Money Dímelo cuadro, dímelo mala J. Henry Brindo Medina Esto es lo que hay Uy, una bulla, una bulla, toda la gente que está conectada Una bulla vigente Yo quiero que manden unos aplausitos, unos aplausitos por ahí Unos aplausos Muy contentos de estar aquí Los Vos, contentos de estar aquí Está el video de K.L. Producciones La gracias a ellos por invitarnos Nos sentimos muy contentos Ya saben, con mucho amor para ustedes Así que manden, manden ahí unos aplausos Unos aplausos, unos aplausos para nosotros Y toda esa gente que está conectada Que comparta Para que todo el mundo esté conectado en este en vivo Que está brutal Ustedes saben como siempre Los Vos, dándolo mejor Así que mi gente, vamos con otra de nuestra reciente canción Oye mi gente, no se olviden Denle like, denle like Compartan, compartan Porque vienen más artistas Vienen más artistas Después de nosotros Aquí sí que vamos a tirar uno de los temas Bien sabrosos Todas mienten Usted qué dice Todas mienten o no todas mienten Todas las mujeres mienten Usted qué dice Todas mienten Todas mienten Los hombres son unos angelitos Claro ¿Qué se dice? Es que usted no nos ve las alas Uno, uno, uno Los dos Este es Ganyare Y pa' la discoteca los culos Y se ponen coquetas Las doce de la noche y se ponen a que comienzas Y esto está tuti full Tuti full Tuti full Ey! Todas mienten, todas mienten 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 Y vos también mentís Todas mienten, todas mienten, todas mienten Todas mienten, todas mienten, todas mienten Todas mienten, todas mienten Todas mienten, todas mienten Y vos también mentís Así que de que vienen dando 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 Sí, pero muy tutí muy tutí Sí, pero muy tutí muy tutí Es el techo es pero Muy tutí muy tutí Y como dice? Trajelo, trajelo, trajelo Cogelo, cogelo, cogelo Llévalo, llévalo, llévalo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Movelos, movelo, móvelos Súbilo, súbilo, súbilo Llévalo, llévalo, llévalo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, eh. Sabroso. Todos mienten, todos mienten, todos mienten. Y vos también mentís. Uh. Todos mienten, todos mienten, todos mienten, todos mienten. Todos mienten, todos mienten, todos mienten. Y vos también mentís. Muchos Jangeres, muchos, muchos culo nuevo. Vamos a hacerlo como el tiempo de pereo. Ey. Uh. Uh. Los culo Los culo Una arrechera que no puede controlar Dos arrechera que no puede controlar Tres arrechera que no puede controlar Y se toma un canel y no se puede controlar una rechera que no se puede controlar, dos arrecheras que no puede controlar, y se toma un carnely y no se puede controlar. Y ya los cholos entienden, usted y yo el jengere. No me cojas. Y no me cojas jengere, jengere, jengere. Y todas mienten, todas mienten, todas mienten. Todas mienten, todas mienten, todas mienten. Y vos también mentís. Todas mienten, todas mienten. Todas mienten, todas mienten, todas mienten. Todas mienten, todas mienten, todas mienten. Y vos también mentís. Gracias a todos por su atención. Quiero presentarles los grupos como están conformados. Los hombres están conformados por R.B.M.T. ¿Quién mienten más? Los hombres o las mujeres. No, yo no puedo ser egoísta, pero yo creo que los hombres... Así como que los pasamos, ¿viste? Y está piadosa. Sí. No, no, no. Las mujeres están fieles y uno va a decir que no. Uno quiere tener tres, cuatro mujeres. Eso no sale. No, quiere tener una sola. Por eso ese día tu mujer te pegó y te salió un chundulo. Pero no digas eso. Sí. Oye, el hombre se despertó con un chundulo grandísimo. Ahora nos va a contar la costada. Sí. O sea, el hombre está acostado y el hombre está hablando con un culito el sábado, ¿me entiendes? Sí. Y se emborrachó. Se emborrachó. Y la mujer el domingo le pilló la conversación. Pero ella no duerme. Como a las cinco de la mañana. Y le amaneció con un chundulo y me vino a contar. Yo le dije, y eso es culpa del WhatsApp. Mami, yo tengo un problema de infidelidad. Y eso es culpa del WhatsApp. Prometo el cambio y no me puedo comportar. Y eso es culpa del WhatsApp. Y ahí no, ¿qué carajo? Ahora, ¿qué va a pasar? Y ahí no, ¿qué carajo? Ahora, ¿qué va a pasar? Hasta del rancho me quieren botar. Y eso es culpa del WhatsApp. Y ahí picho, 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 pacho. Ella me bloqueó y no me quiero hacer ni caso. La pilata de la amiga le mandó un patallazo y no me... Donde se estaba quejando y eso sonaba. Y eso sonaba. Y acá, y acá, y acá, y acá. Y eso sonaba. Y acá, y acá, y acá. Y eso sonaba. Yo estoy guapo, pero muy perro. Y ya moreno, ¿qué le dice? Bloqueo, bloqueo. Que yo estoy guapo, pero muy perro. Y ya moreno, ¿qué le dice? Bloqueo, bloqueo. Mami, yo tengo un problema de infidelidad. Y eso es culpa del WhatsApp. Ay, prometo el cambio y no me puedo comportar. Y eso es culpa del WhatsApp. Habiendo chaté y borré conversación, porque generalmente en su olla también como el hombre. Habla el maestro, el maestro. Suelta, vamos, y un play ahí que dice que... Y si me pide pa' la lipo. Se la doy. Si me pide pa' la extensión. Se la doy. Si me pide pa' una biwi. Se la doy. Pero cuando llegue la hora del ti. Como a rata le doy. 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 Como a rata y como a rata y como a rata. Uy, vámoslo con eso. ¿Cómo dice? Bueno y después de observar a esos grupos artísticos presentarse. Vámonos a comerciales y ya volvemos en su programa favorito juvenil de las tardes de los fines de semana. Aquí en Telemar Canal 2. Tu zona. Click. Diante. Genial. Unita. 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 ¡Suscríbete! 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 Nunca había venido yo. Esto es bello. Manita, una pregunta. ¿Qué tanto tiempo nos vamos a dejar aquí? Pues eso no era de hoy mismo. ¿Te querés quedar? ¡Yo, pico! ¿No te querés quedar? Ay, yo también. ¿Pero dónde nos vamos a quedar? Manita. Ahora que me acuerdo que has escuchado decir que es bacana credencial. Bacana credencial. No te acordes, no te acordes. Ay, oye, esa vaina que le dan como unos descuentos a los hoteles a uno. Si, oye, si no vamos a buscar unos de esos para que vamos a dar una y nos quemó. ¡Vamos a buscar, oye! ¡Corre, oye! ¡Corre! ¡Corre, oye! ¡Corre, oye! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué rico! ¡Hasta cuándo puede! ¡Es que hay muchos hoteles! pero no en si no se sabe oye oye este es el J.Y.O J.Y.O ¿Cómo está hermanito? ¿Qué tal a todos? Bien bien ¿Y usted cómo va? Bien hermanito ¿No ha visto de pronto un hotel por aquí que nos pueda recomendar? Recomendadísimo Derecho a la derecha a Lua Casa Hotel ¿Es lo mejor que hay? Ah no Si está por ahí Gracias 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 Buenas Y es que me abrigo a mi playa Yo no me voy a ir a mi playa Yo no me voy a ir a mi playa Buenas Si buenas Ay 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 manito ¿Y ese no es Jair? Manito Ay ¿Qué andan haciendo? Ay Qué emociones Oye Nos recomendaron este hotel y que aloja Manita Yo me vine de vacaciones para acá y me quedé acá porque este hotel es sagrado ¿Qué andan haciendo? ¿Una habitación o qué? La brava Pero tú vení Vení Pero espérate ¿Cómo es que el puesto aquí fue? Pues manito Tu acá es barato No te atrecedes Que como acá la credencial Hay descuento Manita Ay ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo es que estamos aquí? Venga hombre Venga Que yo les voy a A mostrar las habitaciones Manita ¿Qué emoción? Vení ¿Qué emoción que somos? Manito ¿Verdad? ¿Qué emoción? Efectivo Manito Pero no puedo venir Vení Aquí hay que entregar Voy a ver que Jeter Pueden comer Manito No te estresen No te estresen Que acá también hay restaurante Si Como voy a comer bastante Te amo a un tiburón ¿Verdad? 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 Manita Los mejores platos típicos del pacífico ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que uno o crees poca? Manito ¿Y no te les pescado? Vete ¡Pescado! ¡Ay! Esto es rapidísimo Esto es rápido Manita ¿Usted qué quiere? Y no me comí ¿Y la bebida qué? Tenemos bebida Aquí también El pacífico Pero que Está completico Esto se llama Arrechón Capitalista ¿Qué emoción? Exauración Aprovechen aquí El hotel Aloha Es el mejor Mi gente Ya saben ¿No? Ya te lo cuento Así muchachos Que no se olviden Está recomendadísimo Este gran hotel Aloha Casa Hotel En Australia De Tianguita ¿Pero en dónde van Y la aventura? Ah Y no se olviden Llamar a los números Que están en pantalla Haga su reserva ya Bueno mi gente Me senté con el computador A buscar Y encontré Listo Cogí el bill Lo modificé Le metí el sabor Y entonces Arrancamos Con la limpieza Bueno Como yo soy bastante Incierto y creativo Pues entonces Tomé materiales reciclables Como una chupa de basura blanca Una cinta roja La hice con una cartulina Y también tomé Un papel bond Lo imprimí Y hice mi peluca Luego probé Frente a la cámara A ver cómo estaba el plano Y todo Porque pues la cosa Tiene que salir saborosita Y hay un poquitito barrigoncito Pero bueno Acabado de comer Y ya ustedes Las gafas no pueden faltar Porque ahí está el flow también Un clic Y Tenemos escenario Bueno y después de ver Este contenido Que de verdad Nos gusta demasiado Vamos directamente Con la sesión de noticias La cual está conformada Por un noticiero De esta empresa KBL Producciones El noticiero Es el primer noticiero Totalmente digital KBL este informa Ahora vamos directamente A ver este noticiero Para ver la noticia Más relevante De la semana Aquí en la capital Del pacífico colombiano El distrito de Buenaventura Titulares del primer noticiero Totalmente digital KBL este informa Dirigido por Luis Enrique Núñez Familia busca desesperadamente A un joven Desde hace varios días El secretario de gobierno Rinde balance Del fin de semana Positivo La policía nacional Avanza con operaciones efectivas Realizando capturas En el fin de semana pasado Incautación de pesca ilegal En el mar del pacífico colombiano Esto en el marco De las autoridades del pacífico Estas y más noticias En su noticiero Totalmente digital KBL este informa Dirigido por Luis Enrique Núñez Bienvenidos sean todos ustedes Al primer noticiero Totalmente digital KBL este informa Iniciamos con la noticia Del día de hoy Una joven Desesperada Por la desaparición De su hermano En días anteriores Pide ayuda A la comunidad Y a los entes Correspondientes Para que le ayuden A encontrar A su hermano Mi hermano Mi nombre es Patián La anterior Mosquera Mi hermano Está desaparecido Desde el viernes Lo no veo Y se metió al monte No lo encontramos Por lo menos No estaba buscándolo Él está fumando marihuana Tiene problemas Que siente que lo están persiguiendo Está un poco desorientado Por favor Por favor Si hay que no lo beso No lo he hecho más Estoy muy desesperada Por mi hermano Estaba en Venecia Córdoba Por la planta del agua Y se metió Y desde ahí No lo he vuelto a ver No lo he vuelto a ver Me da miedo Que se salga a la carretera Llega a ser buena aventura Y como anda así Todo agresivo Me le puedan hacer algo Desde ahí Empezó a decir Que lo estaban persiguiendo Andaba con un machete Como loco corriendo Pero no le hizo daño a nadie Pero si decía Que lo estaban persiguiendo Que por favor Me colaboren Ayudándome A buscar a mi hermano Que por favor Me colaboren Con mi hermano Ay mi abominio Este medio de comunicación Estuvo con el secretario De gobierno Escuchando el balance Del fin de semana Aquí en el distrito especial De bonaventura Y esto nos dijo El secretario de gobierno Bueno la verdad Tenemos que decirle A la comunidad de bonaventura Con mucha satisfacción Que el fin de año Hasta el día 9 Cerró muy bien En bonaventura En materia de homicidios Seguimos manteniendo Esta línea Por efectos de confrontación En cero Comparado con el año Inmediatamente anterior Solo ha habido Un asesinato En el casco urbano De bonaventura Tenemos dos homicidios En zona rural Pero en términos generales Fue un balance Muy positivo Podemos verlo Con la afluencia De turistas Que sobrepasaron Las 20 mil personas En las playas No solo la parte marítima Sino ribereña De bonaventura Esto denota Que el ejercicio Que se ha venido haciendo Por generar seguridad Y tranquilidad En el territorio De bonaventura Se está reflejando En todas las esferas De la reactivación económica De bonaventura Lo podemos ver En el comercio La ocupación hotelera La diversión De los bonavereenses La ocupación Del parque Néstor Urbano Tenorio Que dejó de ser noticia Por el vandalismo Y se convirtió En lo que realmente Siempre debió ser Que es un espacio De recreación familiar De la misma manera Escuchamos el balance De la Policía Nacional Del Distrito Especial De Buenaventura El cual le informa A toda la comunidad Que realizaron Diferentes capturas En el Distrito Especial Realizamos un balance De las últimas actividades De la Policía Nacional En el Distrito Especial De Buenaventura Cuatro capturas En flagrancia La primera Por porte ilegal De armas de fuego En concurso con hurto Un miembro Activo de la Policía Nacional Quien viajaba de civil Sale a prestar su turno Es abordado por una persona Quien intenta Hurtarle la motocicleta En la redacción Del policía Y del modelo Se recupera la misma Y se hace la captura De la persona Se realizó una captura Por hurto calificado Y daño en bien ajeno El día viernes En el barrio Laureles Cuando en la comuna Número 10 Ingresa una persona Por el techo Dentro de un establecimiento Hurta dinero en efectivo Y tres celulares Esta persona Es capturada Mediante llamada Que hace la comunidad Al 123 Y la redacción inmediata Del modelo Se realiza una captura Por porte de estupefacientes El miércoles En el barrio Santa Mónica En la comuna Número 4 En un hombre Tránsito del barrio La Inmaculada El día de martes Donde un hombre De 25 años Con una camioneta Atropella a una mujer Que se encontraba Esperando transporte público En el andén Esa persona Es dejada a disposición De la Fiscalía General De la Nación En nuestros procedimientos Hallamos un arma De fuego Un Nesmida En hueso Calibre de 9 milímetros Con su respectivo Provedor Con cuatro cartuchos Sustancia alucinógena Referente a 500 gramos De marihuana Y mil gramos De clorhidato De cocaína Esto fue el día lunes En la comuna Número 8 Barrio Alberto Lleras Camargo Mediante actividades Del modelo Cuando esta persona Fue identificada Por varios residentes Llamaron al 123 En la redacción policial Esta persona Emprende la huida Y bota estos elementos Los cuales son Incautados Y dejados a disposición De la autoridad competente Se realizaron 100 comparendos De estos 100 comparendos De comportamientos Contrarios a convivencia Seguimos con la misma tendencia 59 de ellos En contra de Personas que Portaban armas Cortopunzantes 29 sustancia Estupefaciente 12 por motivos De el parrillero En el cumplimiento Del decreto El parrillero hombre En cumplimiento Del decreto Emitido por la Alcaldía distrital Y seguimos Desarrollando Las actividades Preventivas Especialmente Contra el hurto Y la extorsión En diferentes barrios Del distrito especial De Buenaventura Y siguen los operativos En el mar Pacífico Y esta vez Le informamos A la comunidad Que realizaron En las aguas De Buenaventura Una encantoación De más de 500 toneladas De pescado Ilegal En el marco De operaciones De control marítimo Del pacífico Colombiano Unidades de la Armada De Colombia Localizaron La embarcación De bandera ecuatoriana Cuando realizaba Una faena de pesca De manera ilegal En el área general De Isla Gorgona Hallando en su interior Más de media tonelada De diversas especies Entre ellos Tres tiburones La embarcación De nombre Liria Liliana Tripulada Por tres sujetos Uno de ellos Ecuatoriano Y otros dos Colombianos Había ingresado Aguas Colombianas Sin los permisos Correspondientes Emitidos por las Autoridades competentes Razón por la cual Fue trasladada Hasta el municipio De Tumaco Nariño Una vez a bordo De nuestra estación De guardacostas De Tumaco La pesca Fue puesta A disposición De las autoridades De acuicultura Y pesca AUNAP Y Corpo Nariño Los cuales Determinaron Durante la inspección Que habían Tres tiburones De la especie Zorro ojón 52 peces Dorado Dos picudos Y un pez Espada Para un peso Total De 594 Kilogramos De pesca Ilegal Los sujetos Fueron Puestos a disposición De la Fiscalía General De la Nación Por el presunto Delito De aprovechamiento Ilícito Ilícito De los recursos Naturales Y de pesca Ilegal Su Armada De Colombia Continuará Realizando Patrullajes De control Marítimo Con el propósito De neutralizar Las actividades Ilícitas En nuestro Pacífico Colombiano Invita a toda La comunidad A denunciar Cualquier acto Delictivo O sospechoso A la línea Gratituas 146 Y 147 O a través Del canal 16 Del BHF Marino El fin de semana Pasado Estuvo en el Distrito Especial De Buenaventura Una ONG Trabajando Con la Policía Nacional Con los niños Del territorio Buenos días Soy Emma Vélez Directora Internacional De la Human Rights Para Colombia Y las Américas Hoy me encuentro En compañía De la Policía Nacional Y de la Armada En Buenaventura Valle del Cauca Donde vinimos A compartir Con el personal Que vive aquí En Pampa Linda Entregarles Un detalle Como fue Para los niños Unas crayolas Y para las Jovencitas Yines Esto se hace Porque queremos Compartir Y unir A la comunidad Con las instituciones Como Policía Como Armada Nacional Y con el mismo Ejército Nacional Tenemos que creer En la institucionalidad Hay muchas personas Malas Pero somos malos Buenos Que queremos Compartir En compañía De las comunidades De cada rincón De Colombia Gracias A todas las personas Que hoy están aquí Con nosotros Gracias A la Armada Gracias A la Policía Nacional A las jóvenes De la Policía Nacional Que hoy nos están Ayudando A entregar El compartir Que trajimos Es con mucho amor Porque necesitamos La paz En nuestro país No queremos Más derrame de sangre Queremos que haya paz Que haya esa sinercia No solamente En la comunidad Sino comunidad Con institucionalidad Los concejales Del Distrito Especial De Buenaventura Decidieron No darle una prórroga De 20 años A la SAP Esto solamente Operarán Hasta el 23 de marzo La pregunta Que se hace El concejal Humberto Es ¿Qué pasará Con la ciudad Después de marzo Sin un operador De agua? No, yo es un llamado Que quiero hacerle A los mejorables concejales Así yo tenga Punto de vista Totalmente diferente A ellos Es pensar En el interés general De la población Para que se le pueda Dar continuidad A la sociedad De acueductos Alcantarillado Y a SEO La SAP Para la prestación Del importante servicio Del líquido vital Para la vida Como lo es el agua Aquí tenemos Que ponernos Al servicio De la población Aún teniendo Las dificultades Que ya conocemos En la prestación Del servicio Que se presenta Pero que se han ido Superando No podemos Limitarnos En estas condiciones Hasta una fecha Determinada Y obviamente Esa fecha Determinada Para nosotros Es bastante compleja Yo considero Que es necesario Reconsiderar La posición Que se mantiene Para poderle dar Al pueblo De Buenaventura Esa condición De tener Una empresa Que pueda Estabilizarse En lo económico Y que de igual manera El proyecto De acuerdo Que fue presentado Está hablando De poderle permitir 10 mil millones De pesos Para ajustarse Económicamente Adicionar Trasladar Y con esos recursos Fortalecer La sociedad De acueductos Alcantarillado Frente a lo que requiere Para que esta sirva A los intereses De la comunidad No hay otra cosa Distinta De poder servirle A la comunidad Que se lo merece Buenaventura Porque de lo contrario Al llegar Al 31 de marzo Y que no se haya resuelto Lo que hoy Se está Y se va a discutir Las objeciones Que presenta La alcaldía Que pasará Con esa situación Quedamos en un limbo Y eso es grave El que una Población Como Buenaventura Por la importancia Que tiene En lo nacional Y en lo internacional No pueda tener Este líquido vital Las condiciones Son bastante Onerosas Y yo hago Ese llamado A la sensatez A los honorables Concejales Con todo el respecto Que se le merece Pero aquí está De por medio Del interés De la comunidad Del interés general Para que podamos Brindarle a Buenaventura Lo que Del 2001 Se dio En ese entonces A una entidad Que lo tuvo Por 20 años Y que obviamente Yo tengo que decirlo Fue muy funesta Su situación En Buenaventura Como el caso De Hidropacífico Y hoy estamos Mirando Unas condiciones Que sean Favorables Para la población De Buenaventura Es de resaltar Que la comunidad De Buenaventura Estará al pendiente Del voto Y del estudio Que se realizará En la casa Edilicia Para saber Hasta cuándo Irá la SAP Operando De los servicios Públicos En Buenaventura Esto le hará A continuar Con un buen servicio En la ciudad Gracias por continuar Con nosotros Eso ha sido todo Por el día de hoy En su primer noticiero Totalmente digital KBL Este informa Dirigido por Luis Enrique Núñez Gracias por acompañarnos El día de hoy De verdad Estoy muy agradecido Porque pues El programa Es creado Para ustedes Con el fin De alegrarle El día A las tardes No se olvide Que tenemos La cita El día de mañana A través De nuestras Plataformas digitales No olviden Seguirnos en Youtube KBLES Producciones La K de Kilo Vélez Producciones En Youtube Y en Facebook Y también Pueden recomendarnos Con sus amigos Recuerden que Este es un medio Nacional Dirigido para Toda la juventud Y toda la comunidad Del Pacífico Colombiano Y del país Así que Directamente Desde la capital Del Pacífico Colombiano El distrito De Buenaventura Y esto es Tu zona Click Siempre me da un like No le tiro pa' atrás Y si le doy un toque Se motiva Sin necesidad de hablar Siempre me da un like No le tiro pa' atrás Y si le doy un toque Se motiva Sin necesidad de hablar Baby Baby Dicen Yuse Dale Duro Quiere más Se me pega pa' atrás Cuando me ve Ya le mete criminal Criminal Dicen Yuse